Ronald Acuña Jr. realiza su primera práctica de bateo tras molestias en la rodilla. Ronald Acuña Jr., el talentoso jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta, ha dado un paso significativo en su camino hacia la recuperación al realizar su primera práctica de bateo desde que experimentó molestias en la rodilla derecha. Aunque el manager Brian Snidecare ha sido cauteloso al no confirmar su presencia en el lineup del opening day, el reciente diagnóstico médico ha fortalecido la confianza en la participación de Acuña Jr. en el inicio de la temporada de 2024. El reconocido cirujano ortopédico, el Dr. Neil L. Atrache, examinó a Acuña Jr. en California y descartó que las dolencias en la rodilla sean de gravedad. Aunque no se ha establecido una fecha exacta para su regreso al juego, el proceso de recuperación se llevará a cabo gradualmente, asegurando que el talentoso jardinero esté completamente listo para asumir sus responsabilidades en el terreno de juego. En una conversación con el periodista Alden González, Acuña Jr. expresó su optimismo y el deseo de estar presente en el opening day. Aunque la organización valora su disposición para jugar, también prioriza su bienestar a largo plazo. El venezolano ha superado desafíos similares en el pasado, incluida una cirugía en la misma rodilla en 2021, y está decidido a contribuir al éxito de los bravos en la próxima temporada. La participación activa de Acuña Jr. en las prácticas de bateo es un indicativo alentador, y los fanáticos esperan con ansia su regreso al terreno de juego. Su impacto en el equipo va más allá de sus habilidades físicas, ya que su energía y liderazgo son aspectos fundamentales para los bravos de Atlanta. La organización seguirá de cerca su progreso y tomará decisiones informadas para asegurar una reintegración exitosa al juego.